Hoy los nuevos estudiantes de la UTE pasaba por aquí un ratito para mandarles un enorme, enorme, enorme abrazo de oso y felicitarles por esa gran decisión que acaban de tomar de formar parte de nuestra familia UTE. Piesen con todo este nuevo semestre, trabajen todos los días por sus sueños y no se olviden de lo más superdome, ser felices. ¿Verdad, punquesito? Chicos, en esta nueva aventura ustedes serán su propio capitán. Vivan la vida, aprendan mucho, disfruten de todo lo nuevo. Y sobre todo recuerden, Azulito, que los chicos no deben olvidar. No deben olvidar dar siempre lo mejor de ustedes. Aquí en la UTE podrás convertir tus sueños en oportunidades. Por esa razón queremos agradecerte por haber depositado tu confianza en nuestra universidad. Azulito te envía ánimo, fortaleza y un abrazo clown para recargar energías al 100%. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!